Este lunes, el portavoz de la Fiscalía Federal informó que el presunto asesino era Stefan E., de 45 años. La policía cree conocer el móvil del crimen. A estas alturas de la investigación creemos que existe un trasfondo ultraderechista. El historial del sospechoso nos hace llegar a esta conclusión, igual que sus comentarios y opiniones en foros públicos. El 2 de junio, Walter Lübcke recibió un disparo en su casa. El primer sospechoso arrestado en un transbordador en el Mar del Norte resultó ser la persona equivocada. En el caso del detenido este fin de semana, la prueba de ADN dio positiva. La policía disponía de material comparativo porque el sospechoso fue condenado hace años por actividades ultraderechistas. Las autoridades establecieron una conexión entre el asesinato y círculos ultraderechistas debido a las muestras de júbilo en determinados foros tras la muerte de Lübcke. A pesar de que el fiscal general no cree que el sospechoso forme parte de una amplia red de terrorismo ultraderechista, también se investiga esa posibilidad.